Los ejos de efectivo que envían los guatemaltecos residentes en Estados Unidos siguen en crecimiento y el Banco de Guatemala proyecta que este año las remesas podrían llegar hasta un 22% comparado con el año pasado. En los tractos de ingresos en divisas que maneja la institución financiera que rige la política monetaria del país centroamericano, se reporta que al 22 de julio reciente Guatemala habría recibido en remesas un poco más de 7.900 millones de dólares. Las remesas constituyen para Guatemala uno de los pilares del Producto Interno Bruto PIB, que a la fecha ya supera el 15.7% si se cuentan los 11.440 millones de dólares que abonaron a la economía de la nación en 2020.